La violencia contra la mujer continúa aumentando en México, con más de 840 feminicidios en lo que va de año. México es uno de los países más violentos contra la mujer, con el homicidio de más de 10 mujeres al día, violencia que se ha intensificado durante la pandemia. Tan solo en abril de 2020 hubo un récord de llamadas por violencia de género al teléfono de emergencias 911, con 143 por hora. El problema ha crecido en los últimos años. Atizado por la impunidad en la mayoría de delitos en México y la inacción de las autoridades, como indica la presidenta de Amnistía Internacional México, Marcela Villalobos. Lo que hace es generar otra área, o más bien un motivo más de movilización, de preocupación, de frustración ante un gobierno que abiertamente se dice feminista, pero en el discurso, pero en las acciones, pues todavía falta mucho. Decenas de miles de mujeres han participado en los últimos años en multitud de protestas en el país, algunas de ellas terminando con fuertes altercados, mientras que el gobierno de López Obrador ha desdeñado las marchas y ha vinculado el feminismo con un movimiento conservador.